Bueno, hola doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal este nuevo año? ¿Qué piensa? Y bueno, ¿qué pensamos, no? Creo que fue un año muy intenso, muy intenso. Doctor, contador que tenga un buen año. Gracias. Doctora, que tenga un buen año. Gracias. Licenciado, que tenga un buen año. Gracias. Bien, bueno, economía, decime tu visión. Rápidamente de negocio, si yo te ofrezco este celular a un precio X, 100 pesos supongamos, ¿cuál es el producto? ¿Quién es el producto? El celular, sí. Ahora, ¿sí es gratis? Sí, es un celular. Bien, ¿qué pasa? Cuando vos entras y usas Google, Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, todas esas redes, ¿cuánto te cobran? Nada. ¿Quién es el producto entonces? Vos, tu información. Eso es lo que hay que reflejar por él. ¿Por qué el poder que tienen estas grandes tecnológicas a nivel mundial y están dentro de las cinco más importantes a nivel mundial? Porque el producto somos nosotros. Nuestra información que después se vende a cualquiera. Lo pudimos ver a Mark Zuckerberg cuando lo entrevistaron por cierta anomalía en la Cámara de Senadores en Estados Unidos hace dos años, que ni se inmutaba. Era totalmente frío y los senadores casi ni preguntaban. ¿Por qué? Porque él tiene toda la información, seguramente, de todos los que están. Es decir, ese es el tema. La guerra del 5G, digamos que pelea Estados Unidos contra China, viene a través de eso. Es decir, ¿quién va a manejar la información? Porque ¿qué es más importante, la información o el dinero? ¿Qué te da más poder? Y siempre la información. Bueno, básicamente esa era la idea del tema para hoy. Pero para terminar esto, cuando vos hablás, ¿esto quiere decir que todo el mundo ya está vigilado totalmente, totalmente vigilado. Ese es el problema con China. China no recibe Facebook. Ellos tienen adentro las redes similares a Facebook, pero que se llama, es el nombre de chino, digamos. Es el tema. Por eso Estados Unidos saca a Huawei de Estados Unidos. Y la pelea en Brasil, en el Líbano que se produjo, se está produciendo acá también en Argentina, es quién maneja la 5G, que es básicamente quién maneja la información. Bien.